y no, monje de nuevo porque estoy... EW, YO NO PUEDO DISPARAR, TENGO UN DRIFREY EW, ESTÁN EN PEGAS EW, YO TABIÉ TENGO UN DRIFREY VINI, ME PEGASTE VINI, ME PEGASTE VINI, ME PEGASTE YO NO SOY, YO NO SOY, YO NO SOY TENGO UN ACROBAR NOMÁ CON PERMISO Ay, me caigo Monachina OJO, alejate Me cajo un tiro, me encajaron un tiro Disparo a la monachina Acá arriba, acá arriba Sí, sí, seguro que le hizo con ese tiro ¿Aquí la presionamos? ¿Dónde? ¿Dónde están? Apretamos, ven acá Tres, dos, uno Ah, no, ahí está Ahí está, ahí está Koki Eh... Eh... Buenas cojas Yete Yete Ey, yete Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¿Qué sangre? ¿Quién es? No, esto es el principio, pero, no Pero acá hay sangre boludo ¿Dónde? No, pero en la sala Si, si, pero esto es el principio No, esa granada Yo te lo sé Abran esta puerta, abran la compuerta de los clientes A donde le explotó la granada en los pies ¿Qué? Faca, vení, faca Vos no inviaste nada, ¿no? No, boludo, me explotó algo, no sé qué pasó No confío en nadie, ayuda ¿Quién está acá? ¿Quién está acá arriba? Yo no creo que sea faca Cofi Ey, estamos todos acá Vos, pues ya aprobamos No, no, no era buena ¿Por qué se mataron? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Me lagueó todo No, no entendí quién es Es que Brennan disparó Yo empecé a disparar Empezó Brennan, empezó Brennan Ey, yo vi como que empezó Brennan Empezó Brennan Boludo, estábamos todos juntos Y desde encima Me dio algo de buena chica Y fue así Yo me maté Faca Y me pensé paré Y te dije Ya fue Acá salió a flote Ni postor maté Te van y no voy a ir Me mataron a mí yo En mi cama tiró todo Lo peor es que se me lagueó todo Tranquilo, tranquilo Faca ¿Qué pasó? Hola Si yo, si yo Ah No, no No, no